Muy buenos días, tardes, vengan a todos ustedes. Vamos a transmitir desde aquí en la pequeña sala histórica, el recinto sacrado de la cultura grande aquí, el Duda de la Quinta y el Ano, la gran dólar chico-tomical, otro lugar que seca acá es Topís, en Zalcoa, el nombre que se hizo Dios a través del tiempo. Vamos a hablar de la sala histórica de Zalcoa. La sala histórica de Zalcoa es un museo municipal donde se pierden fósiles e interesantes objetos arqueológicos donados por los vecinos de Duna, un instalado por iniciativa del señor refugio sobre Villa Santaña, el doctor de Choloí, el señor de Gino Ramírez Gómez, y el historiador, señor como pie, asesorado sobre el centro y la presidencia municipal de Duna, apoyó la iniciativa primero por parte de Mojé Padre de Censar y durante la administración de Ricardo Bonnerquista González se inauguró la sala histórica. Con lo mayor reconoño de las piezas y la instalación de la sala, los señores Enrique Sánchez Pérez y Francisco Antigrantez llevó a cabo la redacción de Zéludes. Se exigen en primer lugar, el hecho fósiles y caracoles marinos de la antigüedad geológica de millones de años. También, fósiles de Panamú, introducí entre ellos y destaca, un analizador por el río, que es lo que va a ser de San Francisco Bonner, pero lo mayor que tiene más de dos metros. Fue encontrada una granada de la edición de la tarde, de la tarde, y nomada por el señor Otro vecino de la Cuba. También hay un precio fósiles de Panamú, que fueron encontrados en una comunidad cercana a aquí a Durán, que se llama Bonizar Hidalgo. Allí, Malmé Tosa y Juan Guerrero, al estar estafando sus vías del último y tercero, un accidente, y en contra de estos eventos, ellos lo encontraron y un par de alina, lo escogieron, ellos lo encontraron, y ellos lo tomaron maquillado en la sala. También apareció una flor de piedra, que se hacía una quinta de época histórica o prehistámica, que mide 11 puntos centímetros del lago por 6 centímetros en su parte más ancha. Esa es la que las herramientas prehistóricas duró una de las, y pudo haber salido con la de esta sala de mares y pulmín, que es. En este artemato, podemos escuchar los recuerdos con la cronología establecida por el artiólogo, el historiador José Luis Lomirso, en la edad balítica del horizonte, que es en México de 14.000 a 7.000 años de antigüedad. En esta época, esta remota época del hombre estaba basado en bandas nómadas, que obtenía su artículo por medio de la casa, la recolección, y en lugares y corpicios, es. El horizonte clásico, lo que vivió milenios después, los 1500 a.C. a 100 después de Cristo, está representado por básicas y figurillas de barro recolectadas en una aldea abrícola localizada en los márgenes del río Tlaucla, en el poblado de San Lucas de Alcalco, municipio de Tula. Las aldeas sedentarias agroalfareras surgieron como consecuencia del descubrimiento de la agricultura, lo que fue un acontecimiento revolucionario, la revolución neolítica. Según la denominó el arqueólogo australiano, Pérez Gordon Childe, el hombre pasó de la recolección de alimentos a la producción de los mismos. Son notables unas figurillas de barro relacionadas con la fertilidad humana y vegetal, estos restos arqueológicos son contemporáneos de los que recuperamos en el potrejito, asentamiento prehistórico del de Pepe y del río, que se localiza en las orillas de la presa requena y que corresponden al preclásico superior, que se fecha de 500 a.C. a 100 después de Cristo. Maestro, de los riscos que quieren les explico, aquí dos, tres ondas, allí, ahorcándo y mirar. Sí, pues me he tenido eso yo.